SIEMPRE 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 Buscasteis convertirme en persona de provecho Pensabais que os daría todo hecho Y ya veis, no todo tiene un precio Ya la mierda con vuestro puto dinero SIEMPRE Jodiendo aquello que nos permitiera hacer el sueño Haciéndonos correr para esconder que estamos quietos Haciendo que pensemos en ganar cuando perdemos Que subamos aunque estemos cayendo ¡Yo jodas! ¡Yo jodas! ¡Yo jodas! ¡Yo jodas! ¡Yo jodas! ¡No jodas! ¡Yo 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 jodas! ¡Gracias!